Por primera vez se instaló una pista de hielo en el municipio de Totolac como parte de los atractivos y eventos del Festival Navideño 2017. Noel Santa Cruz, director de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento, mencionó que estas actividades buscan ofrecer sana diversión a las familias en esta temporada decembrina. Para traer el turismo a nuestro municipio, todas las actividades van enfocadas a ello, queremos darle y mostrarle a la ciudadanía que sin ir tan lejos, aquí tenemos también calidad en espectáculos, en actividades para la diversión sana de la familia. Además habrá posadas, actividades culturales y la participación de Cuba como país invitado del 15 al 17 de diciembre. Viene el día 15, se presenta un grupo que se llama Luz de Cuba, son sones cubanos. El día 16, sábado, viene un grupo de danza contemporánea acrobática. Y el día 17 nuevamente se presenta otro grupo musical que se llama Son 14 de Cuba. Aparte de que ellos traen un stand con artesanía y traen el tradicional mojito, bueno, situaciones, creo yo que la alegría del pueblo de Cuba, pequeña la representación, pero creo que va a ser significativa aquí en el municipio. La pista de hielo estará abierta a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Diana Rivera, Ahora Noticias. La pista de hielo estará abierta a partir de las 10 de la mañana.